Empezamos por el quién, británico, introvertido y de una familia crítica con el yihadismo. Así era Salman Abedi, el autor suicida del atentado en Manchester. Este es el rostro, lo van a ver, de un joven de 22 años, hijo de refugiados libios que huyeron del país con el régimen de Gaddafi. Su padre, una persona muy crítica con el yihadismo, trabajaba en la seguridad y era una persona conocida en la mezquita local, según afirman los vecinos en la prensa británica. Sin embargo, pese a que las autoridades han confirmado que figuraba en su listado de potenciales yihadistas no contaba con ninguna vigilancia especial. ¿Cuándo dio su primera muestra de afinidad con el yihad? Pues nos remontamos al año 2015 tras un sermón en la mezquita contra el ISIS. Allí, en ese lugar, Salman miró con odio al imán cuando éste criticó a los terroristas. Además, hace unas semanas habría viajado a Libia y Siria, regresando más radicalizado que nunca. Según fuentes policiales, también creen que el día anterior al atentado, Salman habría acudido al Manchester Arena para ensayar el atentado. En el registro de su casa, de hecho, encontraron un manual de química básico, algo que no concuerda mucho con la sofisticación de la bomba que diseñó para este atentado. Además, es muy probable que el terrorista no actuara solo, porque su perfil no encaja con la actuación de un lobo solitario, por lo que todos los desvelos policiales se dirigen a encontrar al terrorista que la fabricó. Por el momento, ya hay cuatro detenidos en relación a la masacre. El ataque en el Manchester Arena ha llevado a la policía de Londres a rediseñar su plan de seguridad para enfrentarse a la amenaza terrorista. De hecho, prevén vigilar a partir de ahora todo tipo de eventos de aforo reducido que hasta el momento no contaban con presencia policial y aumentará el número de agentes armados que patrullan por la capital británica, que por el momento ya cuentan con unos 4.000 militares. 4.000 militares. Muchísimas gracias, Cristina. Esta es la última hora de las últimas noticias que estamos conociendo del atentado islamista que ocurría el pasado lunes por la noche.